Y que aquí pasará una tormenta que huele a muerte A los tantos son pues que ocurrirá El aire incluso son tus manos de la tía Cuántas tormentas habré pasado Pero es tan difícil de encontrar Algo está cerca y no es humano Es algo que es sobrenatural Nunca senti los consumidores No Está en el aire y viene ya Está en el aire y viene ya Es tu amiga, es tu amiga ¡Gracias! ¡Gracias!